La chica que secuestró a Livio es la hija de Rubén. ¿Rubén tiene una hija? ¿Quién puede entender? Usted se está hablando de mi hija. Yo puedo entender lo que me pasa con mi hija. Yo me perdí la posibilidad de verla a crecer. María, vos, vos, solamente vos, vas a atravesar el campo de láser, vas a llegar al objetivo, vas a desconectar los rayos para que podamos sacar la pieza. Vos andá a la central con Diego y Axel. Yo voy a entregar esto. ¿No cree que es peligroso que vaya solo, señor? No, 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 no te preocupes. Tengo que ir yo. Es la condición que puso Livio. Nunca pensé que Alfredo Monterrey se pasaría al otro bando. Fue toda una trampa. Livio se lo quería sacar de encima y lo logró. Ahora Monterrey está detenido y acusado de robarle el film. Perdimos a nuestro líder. No puedo pensar, yo lo he pensado, Diego. Vos sabés pensar. No, no quiero ayudarlo. Nada más. Les pido que se tranquilicen. Que nos tranquilicemos. Que nos tranquilicemos. Estamos hablando de algo importante. Siempre estás blanca como una heladera. No te pasa nada. Estamos hablando de Monterrey, que está preso por mi culpa. Por el tema de mi hija. Hagamos algo ahora, ya. No podés calmar que todos tenemos problemas. Yo vuelvo a la cárcel, ¿eh? Bueno, y yo ya sé que a nadie le interesa, pero yo me vuelvo a Chacabuco. Así como que me llamó Marini. Me vuelvo a Chacabuco. Le jodes si pienso. Le jodes si pienso. Le jodes si pienso. Mientras gritan, no venden nada, por favor. Dale. Bueno, pero se está pensando el genio. No te bajaste. Axel, Axel, no organizamos nada. ¿Puede alguien colaborar, por favor? Y se callan. Bueno, también, ¿preferecemos algo de verdad? ¿Qué? ¿Qué? Una visión, algo. Te está bajando algo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, no le baja nada. No le baja nada. No le baja nada. Para mí lo que tenemos que hacer es esperar las novedades de Soraya y ver qué dice ella. Sí. Otra no nos queda. Sí, sí, exacto. A ver, exacto. Esto es un malentendido. Cuando Monterrey explique que actúa bajo presión, lo van a liberar. Pero no, no es tan fácil. Eso es la nada. ¡Decime qué hago! ¿Qué hago? Secretaria, perfecta. Hacete un café. A ver. Bien batidito para mí. Hay un café. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Cuántos son? Sí, si hay dos medialunas, mejor. Rubén, hace café. Rubén, Rubén, Rubén. No. No puedo decir la verdad, Soraya. Estaba la vida de una criatura en el medio. Tienen que entender que fuiste obligado a robar ese esfinge. No puedo. Eso pondría descubierto en la existencia de los únicos. Yo, más que nadie, veo mantener su confidencialidad. Los únicos sin vos no existen. ¿Para qué ocultaron a una organización que va a desaparecer? Va a ser responsabilidad tuya que siga funcionando. ¿Yo? Sí. No. ¿Qué es eso? Sin vos no creo que pueda, Alfredo. Yo soy reemplazable. Los únicos y reemplazables son ellos. ¿Qué es eso? Ok. Decime qué querés que haga por vos. Decirle a María que venga. Quiero verla. ¿Perdón? Que venga María. Un placer para mí y volvemos de nuevo a los negocios. Un abrazo enorme. ¿Quién era? El mono Muñoz. Te mando saludos. ¡Zurdo! No me pases más llamada. El gremio está como loco. Y no es para menos. Lo borraste a Monterrey. Te aman. Es más, te digo, hay mucha gente en la fuerza que está muy contenta también. Sí, pero esos no son los que me preocupan. ¿De qué hablas? El que me preocupa es el subcomisario de ese tuyo, pirro. No. No, no te preocupes por él. Ya está. Ya tomé cartas en el asunto. No va a abrir la boca. Me quedo tranquilo. Quédate muy tranquilo. No entiendo qué estamos haciendo acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Hay que esperar. Están trabajando los abogados. Neurona ya lo dijo. No, no hay que esperar nada. Ningún abogado. Es injusto que Monterrey esté preso. Es un hombre bueno. Monterrey no tendría que estar preso. Yo tendría que estar preso. Estamos hablando de mi hija, Diego. Por favor, se lo pido. O sea, Soraya, yo sé cómo es Monterrey. No va a hablar nada de mi hija porque no es como nosotros. Habla, habla, habla. Acá nadie va a decir nada, Hagi. Son órdenes de Monterrey. La confidencialidad de los únicos es prioridad. Y se terminó. ¿Y entonces cómo sigue esto? Como siempre. Ya nos acomodaremos. Por lo pronto, María anda a la comisaría. Monterrey quiere verte. ¿A mí? Sí, a vos. ¿Necesitas algo más de nosotros? No, pueden irse. ¿Y vos sabés por qué quiere verme a mí? Hacé lo que te digo, María. Anda. Anda, déjame sola, por favor. No, no, no. ¿Y no me vamos a decir nada? ¿Sobre? Bueno, esa relación extraña que tiene María con Monterrey. ¿Qué pasa? ¿Te pego que no te quiera ver a vos? Ay, Diego, por favor. No, nada que ver. Me parece que entre ellos pasa algo. Nada más hay como... No. Ahórrame el chisme de peluquería, Rosario. Por favor. Comisario. Bueno, no nos atropecimos. Me imagino que graba directo esto, ¿no? Sí. ¿Ha sido resuelto? Bien, efectivamente sí. Ha sido resuelto. En el día de la fecha de la acción conjunta con Interpol hemos logrado la detención de un sujeto. ¿Podemos saber la identidad de ese sujeto? Bueno, no por ahora, pero sí les tengo que decir que como comisario de la investigación estoy muy agradecido a todos los hombres y mujeres que han participado del operativo y además renovar una vez más el compromiso que la fuerza tiene con la sociedad respecto de la seguridad. ¿Es cierto que ha recibido felicitaciones del Ministerio del Interior? En acción conjunta con Interpol, amor, logrado la detención de un sujeto. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí. Mandíbula tensa, hombros erguidos, una expresión rara en su cara, le pasa algo. Si tipo no está bien. Poli, vení. Justo. Necesito que me averigües toda la data sobre ese tipo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿La familia? ¿Su pasado? ¿Su presente? ¿Hasta de qué cuadro les quiero saber? Comisario Soria dice ahí, Ana. Aquí está atrás. Ah. No entiendo cómo... Me dio la llave, sugo. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No lo puedo creer. El pollo de la naranja, ¿querés? ¿Por qué no pensás un poquito? ¿A dónde te pensás ir? ¿Qué vas a volver a agarrar el changuito? ¿Eh? Sí. Sí, sí, es muy probable. Este, ¿se terminó esto, Violeta? ¿Qué? Monterrey está hasta las manos, ya está, se disuelve este circo, ya está, fue. Si no sabemos qué va a pasar con Monterrey, ¿por qué decís así? No, no sabemos, pero la verdad que a esta altura no me interesa. Ah, no te interesa, no te interesa. Y no hay nada acá que te interese. O sea, no hay ni tus compañeros, nada, ni... O sea, pensás que no hay nadie que te pueda retener. Absolutamente nadie. El violín, el violín. Guardalo, porque en el bolso no me entra. No sé qué estás buscando. ¿Querés que lloremos todos juntos? ¿Qué querés? No. Te voy a ayudar a hacer el bolso. No, no hace falta. Sí, sí, te voy a ayudar. No hace falta. Te voy a ayudar si no tengo nada que hacer. No, pero yo me arreglo solo, ¿eh? No, no te arreglás solo, ¿sabés por qué no? Porque sos un nene. Eso querés, que todos te digamos que te queremos. ¿Eso necesitas? Que nos juntemos todos y te roguemos que te queremos y que te quedes. Vos no necesitas más que nadie. Pero ¿sabés qué? No importa. Listo. Ahí está. Tomá. Total, vas a volver solo. Tomá. Chau. ¿Quién te dijo que voy a volver solo? Chau. Eh... Dejá de meterte en mi cabeza porque me estás empezando a romper las pelotas, ¿sabés? ¿Ah, sí? Sí. No hace falta ser adivina, ¿sabés? Sos de Manuel, Axel Echeverry. Chau. Adiós. No entendiste nada. Nicolás Pirro se llama el hombre. Subcomisario. Trabajó en varios casos con Monterrey. Se conocen hace años. Y decís que está limpio y el legajo impecable. Impecable. Un santo el hombre. ¿Qué más, Foli? ¿Qué más? Trabaja bajo las órdenes del comisario Soria. Hace ya más de diez años y no... Ah, esto es medio raro. ¿Qué bombón? Acaba de ser trasladado a Comodoro Rivadavia. Hace unas horas, después de lo del caso del museo. ¿Y tiene familiares allá o algo? A ver... No. La madre nada más que vive en Capital. Qué raro que mandaron a un policía que participó de un caso tan exitoso y de tanta repercusión pública. No es raro, Diego. Lo quieren tener lejos. Sí, que no hable. Lo tenemos que encontrar. Ya. Basta, terminala. Déjame la ver a Monterrey. Es que ya me lo dije. Es una orden directa. ¿Qué orden? ¿Entendés? Me está por culpa mía preso. No me voy a ir a ver. No te guste o no. No es culpa de nadie. Me escuchás a mí. No podemos ir. ¿Eh? ¿Alguien me ayuda con este mono, por favor? No, no podemos. Tenemos una pista. ¿A dónde van? Una pista para salvar a Monterrey. ¿No es? Voy con ellos. Voy con ellos. Chau. Me dijo Soraya que quería verme. Sí. Quería felicitarte. Estuviste impecable en la misión. Superaste mis propias expectativas. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pero no sirvió para nada. Mire cómo terminó. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me equivoqué. Livio ganó. Pero... Vos estuviste muy bien. Este lugar es horrible. Usted no se merece estar acá. No te preocupes. Ya va a pasar. Pero no es justo que usted pague los platos rotos. No nos puede abandonar ahora. no te estoy abandonando. Estoy acá. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cómo conoció a mi mamá? Ay... Fue cuando estuve muerto. Me di por muerto después de una misión. Y tu madre me albergó en su chacra. Ella riesgó su vida por mí. Tu madre fue una gran mujer. Una mujer valiente. Una mujer especial. Como vos. Se acabaron las visitas. ¿Violeta? ¿Violeta? ¿Qué? ¿Lo viste a Axel? Sí, se fue. Se fue. Tiene la cabeza dura como una doquín. Eso. Ya está. Y hace lo que mejor le sale. ¿Sabés qué es? Escapar. Ah, bueno. Bueno, estás así como bastante irritada. ¿Discutieron? No, no discutimos. No se puede discutir con él y no estoy así como irritada. Mirá, la idea era que lo retengas, no que discutan. Mirá, Elena, ese tonito sobrador me tiene bastante harta. Así que te voy a pedir, por favor, que bajes un cambio, ¿sí? Epá, 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 epá. ¿Por qué no usamos toda esa energía para sacar a Monterrey de donde está? ¿Qué pasó? Axel. Se fue. Pero va a volver. Va. ¿Van a contar todo en equipos? ¿Alguna me puede contar qué pasa? ¿Que tuviste una visión? No, no, no tuve una visión, pero sé que va a volver, lo sé. Ay, sé que va a volver, sé que va a volver. No me sirve, ¿entendés? Es así como inconsistente, blandito. Necesito algo, hechos fácticos, algo que suceda, empírisco. ¿Podés rastrear el celular de Axel? Obvio. Hola. Axel, soy Elena, ¿cómo estás? Mirá, estoy al tanto de tu decisión. Si bien no estoy para nada de acuerdo, necesito que devuelvas acá a la central a firmar unos papeles. No, 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 olvidaste. No voy a volver. No voy a volver. Firmá vos, si querés, yo no voy a volver. Estás autorizada, firmálo vos. Sí, no puedo hacer eso. Además, necesito que devuelvas el celular porque es de la empresa. Lo encontré. No, pero me parece que no estás entendiendo. A ver, yo estaba feliz con la basura, escondido, sin nadie que me moleste. Estaba feliz. O sea, déjenme ir en paz. No tengo problema. Y si tu problema es un celular, se termina fácil. Mirá, va a la basura. Chao, te mando un besito, ¿eh? No, no, este chico está mal. Mal. Lo quiero monitoreado todo el tiempo. Ay, ¿por qué no respetás su intimidad? Ya te dije que va a volver. ¿Cuál es el plan con este tipo? Bueno, hay que apretarlo hasta que se quiebre. ¿Le diste bien la hoja de servicio? No se quiebra fácil, ¿eh? A este, para hacerlo reaccionar, hay que pegarle donde más le duele. Olvídate, Diego. Yo le pego en la hernia. Rubén, en la moral. ¿Eh? Moral. En la moral. Moral. Chicos. Es un comisario. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Tranquilo, somos amigos. Somos amigos suyos. Los más amigos somos de Alfredo Monterrey. ¡Sí! ¡Niberación para Monterrey, carajo! No grites nunca más así. ¡Nunca más! Perdón, lo extraño. Lo que mi compañero quiere decirle es que nosotros tenemos la impresión que usted sabe mucho sobre lo que está pasando con Monterrey. Yo lo único que les puedo decir es que lo conozco a Alfredo y no se merece lo que le están haciendo. ¿Ah, o sea, que le están haciendo algo? ¿Una cama? Una cama matrimonial, donde voy a irme en dos. ¿Entendiste? ¿Ustedes son amigos de Alfredo de dónde? A ver. Del club de golf. Somos parte de su equipo de elite. ¿No era secreto eso? No, hoy no. ¿Hoy no? No. Ah, entonces es cierto. Había escuchado rumores, pero conociendo a Alfredo tendría que haber sabido que los únicos eran reales. Igual eso no cambia, el hecho de que no sé nada, ¿eh? ¿Sabe por qué soy parte del equipo de Monterrey? No. Porque soy uno de los mejores. Soy el mejor. Eso significa que puedo leer a la gente como un libro abierto. Y a usted lo puedo leer y me doy cuenta que sabe mucho sobre el tema. Por eso lo mandan como un paquete para Comodoro Rivadavia. Sí, hay que tener cuidado con los pingüinos, porque muerden, ¿eh? No, de verdad, a mí me pasó. Tenía cuatro años. Me metí de golpe al mar, no se lo daba con el dedo gordo. ¿Rendiamelo? Sí. Lo importante acá es el tema de Monterrey. Es un hombre que es inocente. Las personas inocentes, ¡libérenlo ahora! ¡Libérenlo! No, no, está bien, muchachos, está bien. Está bien. Este pibe tiene problemas. Sí, sí, sí. Me disculpan, pero me tengo que ir. Por favor, si cambia de opinión, me llama. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si venías bien. Se me sale. O sea, hablando, ¿só sordo? ¿No es sordo? ¿Por qué le hagas ir? Hay veces que la gente necesita tiempo. Por eso lo dejé ir. Quedate, piu. Quedate acá, ¿eh? No, 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 no. Quedate acá, que no te va a pasar nada. ¡Quieto, soltalo! ¡Soltalo! Bajá el arma, porque lo mato y te mato a vos. ¡Dispárenme! ¡Cállate! ¡Mátame a mí! ¡¿Qué hacés?! ¿Te morí? ¿Bien? Estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. ¿Ahora sí va a querer hablar con nosotros? Eso querés, que todos te digamos que te queremos. ¿Eso necesitas? ¿Que nos juntemos todos y te roguemos que te queremos y que te quedes? Vos no necesitas más que nadie. ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! Apareciste, pero qué bien que estás. Estás bárbaro. Estás limpio, estás limpio, estás sin barba. No te reconozco, es rompible. Sí, no, no, lo ideal hubiese sido que no me reconozca, pero bueno, ya está. Pero escúchame, tengo una idea. Mirá, hagamos una cosa. Hagamos una nota de nuevo. Venís con esta cara de babyface que tenés, va a ser un golazo. Sí, sí, la perrita, llévatela, llévatela porque... No, no, déjala, está bien. No está pasando nada, 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 después hablábamos. Tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. No sé por qué no tengo ganas de escucharme lo que me haces. Escuchame bien, escuchame bien que esto es importante. Llamó a Nielsen. Dice que quiere venir a hacer declaraciones explosivas. A mí me pareció que si venís vos, vos, Nielsen, esto va a ser muy importante. No entendés, pero lo hacés a propósito, ¿no? No, pero... ¿Estás haciendo a propósito? ¿Querés que te pegue una piña? ¿Querés que te pegue una piña acá? Espérame, Flaco, vos no entendés, no es personal, escúchame. ¿Qué personal? Salí de acá, me está... ¡Escúchame, escúchame, escúchame, dice, es muy importante! ¡Sacame a esta perra de mierda de acá! ¡Salí! ¡Escúchame, pero me estoy bien! ¡Tómate la peinadita, ese! ¿Qué haces? ¡Hola, Amigacho! ¡Hola, Amigacho! ¿Cómo te va? ¡Acho querido! ¡Amiigacho! ¡Escúchame una cocha! ¿Vos la están chigando, no? ¿Vos la podías? ¿Para chichime después de hecha? ¡Chichime la chigo, chingulo! ¡No, Chavo! ¡Eh, choltame, choltame, choltame de acá! ¡Qué chute que rechecha algo de caja, Amigacho! ¿No querés venir a tomar una cerveza conmigo? ¡No, Graacha, no quiero chorrar! ¿Amago Chordano? ¡No, Graacha, no quiero amargo Chordano! ¡Dale, vení, Amigacho! No, 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 déjame, déjame, dale, déjame, cholo, déjame, cholo. Escuchame, amigacho, tengo un negocio para vos. Sí, pero me parece que no me interesa. ¿Que no te interesa? Estamos echando los boliches. Chay-chiento pecho por noche. ¿Pecho de pecho? No, amigacho, pecho, chay-chiento pecho, amigacho. No, 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 no quiero, no quiero. Vení, chumate el show, al hecho y todo el verano y cantamos la canchón juntos. ¿Qué te parece? No, 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 no. No, la canchón no. No me voy a la peli, amigacho. Derecho al revés. Me da fuego, jefe Ah, me olvidaba Que los que están ahí Le sacan los cordones, el cinturón Los cigarrillos Qué felicidad me da verte ahí Me sentaría Pediría un goulash Un vino blanco bien fresco A cenar y a disfrutar Y a mirarte como miraría la televisión No te apures a cantar Victoria Victoria ¿Vos le decís Porque tus pibes Tienen al arrepentido? Me extraña Como si llegara vivo el juzgado Mis pibes te van a dar Una gran sorpresa ¿Me van a festejar el cumpleaños? Ay, pero para eso falta ¿A qué viniste? A visitarte Y a llevarme un recuerdo Ay, esta foto La voy a poner en un marquito Y te voy a hacer una copia Arriba de Archicero El whisky se lo debo Parece que son abstemios en esta casa No, está bien, gracias Y bueno Subcomisario, pongamos todas las cartas Sobre la mesa Este es el lugar más seguro que hay Y nosotros nos vamos a encargar Personalmente de cuidarlo A cambio Coma Quiero que me cuente todo lo que sabe Y que declara ante la justicia Yo lo único que sé Es que tengo que desaparecer Coma Ahora No, no, no A ver si entiendo una cosa Comisario Usted no va a comer nada Usted no va a hacer nada Porque si Monterrey Está en este momento preso Hay que liberarlo Nosotros necesitamos liberar a Monterrey Para que no estemos presos De la liberación de Monterrey ¿Cuándo no vamos a hacer eso? ¿Ustedes me van a proteger? ¿De verdad? ¿En serio? Sí Sí Por favor Nada Sí, vamos a proteger Un bruto, un gay Y una ladrona ¿Perdón? ¿Perdón? Yo sé quién sos vos, nena ¿Me estás amenazando, piro? Perdón, ¿dijo gay? ¿Me estás amenazando? ¿Dijo gay? Sí, dijo gay Dijo gay ¿Yo vengo a ser bruto? Perdón, creo que fue un comentario homofóbico ¿Eh? Y no soporto los comentarios homofóbicos Me pongo muy heterofóbico Eh, pues saltado, calmate ¿Qué haces? Perdón, tenés razón, Diego No tiene ni idea ¿Cuántos huesos puedo romper en un minuto Sin derramar un hueco? Yo me lo puedo Me lo llevo a cocinar Me lo llevo a cocinar Tenés razón, Diego Todo calmante En un segundo Perdón, perdón Así no Calmémonos ¿Puede contarme todo lo que sabe? Por favor Bueno, sé cómo se armó todo En contra de Monterrey Y quiénes participaron Les digo todos los nombres menos uno No me pidan la cabeza porque El tipo es un superior Y en la fuerza hay códigos Claro Qué linda manera de proteger un código Rosario, cerrá el pico Por favor, te lo pido Tranquila Acá está seguro No le estoy vendiendo gato por libre No me mire así Estamos hablando cara a cara No tengo una careta Cuénteme qué sabe Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Elena Epstein Estoy a cargo de esta operación En ausencia de Monterrey Ay, por favor Le traigo un acuerdo para firmar Protección a cambio de su declaración Como testigo protegido Nosotros le garantizamos documentos Con nuevas identidades Y reubicación en el exterior Para usted y toda su familia Linda, tenemos todo bajo control De los acuerdos me ocupo yo ¿Sí? Ustedes no tienen autoridad Opa, se agrandó la pequeña Bien Perdón Si me van a proteger ¿No sería mejor que cerraran la puerta? Por ejemplo Violeta Morano Trabaja con nosotros ¿Qué tal? ¿Me necesitan para algo? Porque si no, me voy, ¿eh? Anda ¿Listo para firmar? Hola Eh, mirá Sacate la sonrisa esa de la cara Porque ¿Por qué? No, no Porque no Porque Porque O sea ¿Sabías que volvía? ¿Está bien? Sabías Sos vidente No, no Porque yo no sé mis facultades Para ver esto Bueno, perfecto Perfecto Me encantó Me parece divino Es más Vuelvo Para que sepas Que yo no vuelvo Porque vos dijiste que ibas a volver Que yo iba a volver No que vos ibas a Muy confuso, ¿ah? A mí lo único que me importa Es que volviste Eh, salí, salí, salí No quiero, no quiero No quiero Viole, dale, violé Viole, dale ¿Qué? Dale, salí El abrazo me violenta Perdón No te metas en mi cabeza Porque te va a ir mal Y no te metas en mi cabeza Porque te va a ir mal De verdad ¿Cómo te gusta pelear? Es una cosa increíble Sí, me encanta Me encanta pelear Sí, soy único Peleando soy único Ay, volviste Otra más Va, va, va Volví La gente va Viene, vuelve No Este pibe, por favor Eh, ¿dónde había ido El trastornado? No sé, no tengo idea Pero ¿por qué no vamos a casa Y tomamos algo Y de paso definimos El operativo de mañana ¿No te parece? Dale, definamos María, ¿qué te parece? Es acá No, vine a terminar Sí, sí Pero vine a terminar El informe De la misión del museo No quiero ni leer Los informes ¿Cómo estaba Alfredo? Bien Es un hombre increíble Monterrey Parece como que Nada lo quiebra Sí Es increíble Es Es único Alfredo No conozco Otro hombre como él En la especie humana Es raro, ¿no? ¿Hace mucho que lo conoces? Sí Muchos años ¿Viste? Cuando uno Se arrepiente De De vivir aferrado A algo que Código Me da a Alfredo Cómo terminó No sé si él Queda preso Ya sé lo que te pasa Te estás reprochando En todos estos años No haber intentado Ser algo más que amigos, ¿no? Te pusiste el código adelante Así como un escudo Te metiste todas las emociones En la cola de atrás Y ahora te parece Que ya es tarde Para intentar otra cosa ¿Es eso lo que te pasa, Soraya? ¿Acaso es eso Lo que te ocurrió? Hablando de tarde Tarde Tardísimo Tenta tus cosas Y anda a tu casa No descansa Bueno Andá, María ¿Seguro? Chao Lo elegí especialmente para vos ¿Cómo sabías que te iba a aceptar la invitación? Intuición femenina Robado, ¿no? Viste que lo robado Tiene su encanto Qué linda idea Para una chica Que trabaja en la ley Bueno La esencia no se cambia nunca Lo único Espero que salga todo bien Mañana Por favor, Dios Y que Rubén no grite Como si fuera el soldado Ryan Sí La verdad que yo espero lo mismo Porque no quiero volver a la cárcel ¿Viste? Es como me tiene Preocupada No vas a volver a la cárcel No pasa nada ¿Sí? Confía en mí No lo voy a permitir No voy a casa ¿Cómo? Me voy a ir a ver a Roberto Carlos No puedo más ¿A quién? Papá ¿A Roberto Carlos? ¿Te gusta el mundo? No me digas que te guste ese cantante Porque me muero A mí también No, no, no Somos amigos Cantamos a Du una vez Pero no, no, no Es mi masajista baiano Tengo como un mandril colgado del cuello Y necesito verlo Voy unas 17 veces por año Me deja como nuevo Sí, pero ¿sabes qué? No hace falta que te vayas tan lejos Porque yo soy re buena masajista Re De verdad ¿Sí? Sí, es algo que no conoces de mí Pero que a lo mejor te podría sorprender Estamos solos, ¿no? Solísimos Fortuna, ¿no es un poquito tarde? Nunca es tarde Para hablar de lo que tenemos que hablar ¿Qué tenemos que hablar? No sé qué tenemos que hablar Lo hablamos mañana, dale De nosotros tenemos que hablar Y vamos a hablar ahora mismo No podemos seguir así ¿Qué haces, Fortuna? ¿Cómo que hago? Hablo con vos Tengo que encontrarte No puede ser Vivo enfrente tuyo Y nunca te veo No sé qué hacés No sé qué andar Anda con gente armada Yo tomo decisiones Vos no te enterás de nada Bueno, no sé ¿Qué decisiones tomaste? Contame dos Y me voy a descansar Compré una cosechadora nueva, por ejemplo Buenísimo ¿Ves? No te importa No te importa Y antes hubiera estado chocha Me pedí a la cosechadora Te ibas a pasearla por el pueblo ¿Qué te pasa? No me querés más No sé ¿Cómo me decís eso? Es decir que te quiero Vivo enfrente Nos vemos todo el tiempo No es que no te quieras Que estoy un poco distraída Ah, por Dios Sublime Genia total Tus manos Ahí la vivo Y yo te dije Te dije que era Ah, no Adiós, Roberto A ver, ahora mirá Si querés No, no, no La Mister Moto Ahí va Me encanta Ahí va, ¿eh? Y si me permití Después Ay, más fuerte No, más, más Ay Respirá, respirá Uy, pará que me agarró No, no, no Pará, pará Ahí está No, no, no No pasa nada No pasa nada Yo si querés después Te puedo como acomodar Toda la espalda Acomodame ya Si, si te Pero te tenés que acostar Pará Acomodame ya Sí, bueno Necesito Sejando después Por favor Ah, sí Si puedo ir a buscar Unos aceites también Que tengo Que te va Te van a estirar todo No, no, no Me pierdo Me pierdo Me pierdo Perdete, perdete Perdete que yo te encuentro Después si Si te perdés Ay, Dios Vos te olvidaste De todo lo que soñábamos Vos te olvidaste De vos, de Chacabuco De mí, de nosotros De todos ¿Qué me decís así? ¿De qué me olvidé, Fortuna? ¿De qué? Porque queríamos tener una familia Que queríamos tener un futuro Bueno, sí No te olvidaste De los chivos bajo el brazo De los chanchos Los pernos en el granero Cuando me decías Cuente, cuente, cuente Fortuna, te dije Que no me gusta que recuerdes eso Me sale la cadena En esos momentos ¿Quién que te gustaba En ese momento? Por favor, te digo Ahora te olvidaste La whiskería Te aburriste Te aburriste de Chacabuco Y te viniste Para la gran ciudad Y ahora te olvidás De todo lo que soñábamos Juntos No importa No entiendo ¿Por qué me mentís? Yo quiero la verdad Toda la verdad Nada más que la verdad Pero querés la verdad Te voy a decir la verdad Eso quiero, sí, la verdad Me interesa otra persona No sé si quiero tanta verdad Bueno, me lo pediste vos Me interesa otra persona Te lo digo, listo Es ese porteño que... Ya sé No, no importa No importa quién es No importa, no importa quién es No te voy a decir el nombre Lo que importa es que mi corazón Está un poco disperso Y lo tenés que respetar, Fortuna No hay problema Lo voy a dispersar a él Voy a buscar las 1270 Que la tengo en la chat ¿Por qué te pones así? Ya tuvimos malas experiencias Con él, sí, ¿te acordás? Sí, no te preocupes Vamos a tener otra Porque si hay algo Que te agradezco Es la sinceridad De nada Pero estás avisada ¿Todavía accionías A Roberto Carlos? ¿Por qué no agarramos tu avión Y en lugar de Brasil Nos vamos a la Isla Fiji? Diego Diego No, pará, 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 pará Pará No, 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 no ¿Qué? Quédale allá de justo, Rosario Te dije que dejes La cara es sacada Pero, pero pará María, van cámigo Que te lo pido, por favor ¿Qué? No te escuché nada Pero, van cá, van cá Por favor No, me tienes que bancar Pará, Rosario Estás en juego en la casa No, no, no No, estoy bien Es que estoy en algo Y necesito que te vayas a dormir Otro lado ¿Cómo de miedo? ¿No estoy recalcada? ¿Qué tal? Andátelo a los chicos Andátelo a tu novio Mira, está acá ¿Qué chico? No es mi novio Ya te lo expliqué mil veces No, por favor Te pido que te vayas ¿Qué tal? Está con una persona Pero están haciendo cosas picantes ¿Puedo ver? Bueno ¿Viste que con Diego Nada, nada No, no, nada No, sí Yo no Entonces yo necesito Que me hagan más O sea, déjame un toque Que así podemos ¿Vale? Sí, sí Qué miedo Si igual andate a dormir temprano Ya Listo Quedó irreconocible Bueno ¿No le gusta el piloto? No, no es eso Lo que pasa es que esta gente Me va a estar esperando en el jugado Señor Gente muy pesada Tiene que confiar en nosotros Está en buenas manos Si se deja cuidar Va a estar bien Además el piloto lo favorece Lo hace más alto A ver No Soraya, ¿me copiás? Te copio Acabo de hablar con el juez Los están esperando Mantengan comunicación permanente Y Diego Vos sabés lo que nos estamos jugando Lo tengo clarísimo Fuera Te siento relajado Atento Está muy bien Sí, sí Dormí bárbaro en el sillón Dormiste Te juro que nunca había pasado una cosa Uy, los masajes fueron El enano Vamos ¿Estás segura que este plan va a funcionar? Tiene que funcionar ¿Ves algo, Poli? Campo despejado Avancen tranquilos Vamos ¿Hablaste con Axel, Hugo? Lo intenté Pero me cortó el rostro A ese chico hay que centrifugarlo Axel, ¿me copiás? Estamos saliendo ¿A dónde, Che? ¿Hay fiesta? No sos gracioso, Che, Barry ¿Sabés que siempre supe Que te faltaba un poco de amor? Un día de esto Lo redujo a golpes al trastornado Avísame y te acompaño ¿Nos vamos? Confía en mí, Livio Va a estar todo bien Dejalo en mis manos De manteca tenés las manos últimamente Tranquilo Esta vez no hay margen de error Más te vale Porque si tu amigo Pirro Llega a declarar Voy a hacer de vos El hombre más infeliz del planeta ¿A quién tenés? A Frankie Seis Dedos El mejor francotirador De zona sur ¿Frankie? ¿Pero no estaba en la cárcel Ese desquiciado? De vez en cuando Lo saco a pasear Y me hace algún favor Que te quede en claro De él depende Tu salud Policía Poli, bombona Si todo va bien En dos minutos Estamos en la puerta del juzgado Ok, procedan entonces Ok Pongan a toda máquina A los radares Cuando yo doy la orden Bajamos Ok Hugo, vos te encargás De cubrir el área izquierda Del edificio Ok Rosario Vos tenés que hacer Que ningún sospechoso Se acerque Todos son sospechosos Seguiste las palabras de la boca Me imaginé Según mis cálculos El edificio no es de perímetro libre Por lo tanto ¡Cuidado! Esta gente Esta gente así Como cruza es un peligro Tranquilo, macho Ahí llegaron, ¿lo ves? Los tengo, jefe Atento ¡Abra! Atrás, atrás Atento Está bien acá, ¿eh? Esperamos ¿Cómo está? Preguntale a él Estoy bien ¿Cómo está? Estoy bien Bien, bien Ya está, estoy bien ¿Eh? Me interesa nada más Que lo saques a Monterrey No, no soy un chaleco Todo el tiempo me dispara Me disparan Tengo sentimientos Tenés razón Sos un chaleco ¿Eh? Ah, no Qué calor Pero no puedo más Pero tengo la uriola loca No puedo más En serio Vos tenés calor Vos tenés calor Sí ¿Y Coya? No, sacalo No, me había olvidado No, Axel, sacalo No, en serio No, sacalo Bueno, nada Bajá, ya está Terminó Ah, está ¿Todo bien? Bien, bien ¿Bien? ¿Se paspó o algo? No, no ¿Qué más puedo pedir? Total, estoy solo salvo Sí Aparte de Garca Pasaste a ser un héroe No te podés quejar Bueno, igual gracias Por haberme ayudado De verdad De nada Axel, ¿me copiás? Ey Atendelo Atendelo Lo estoy evaluando Pará, dejame pensar Respondan ¿Pasó algo? Dale, atendelo Que se va a preocupar Dale Pero es la idea Que se preocupe No te entiendo Me gusta, me gusta No te entiendo Sí, me gusta No te entiendo Chao Chao Axel María Contesta ¿Pasó algo? Este champán Lo tengo desde el robo Al museo de Connecticut Sí, pero en los norteamericanos No me quisieron dar la visa Ahora, ¿ustedes se dan cuenta? Que esta fucking brigada Ya no existe Toman conciencia De lo que esto significa, ¿no? ¿Y cómo no voy a tomar conciencia Si el que la encarceló Fui yo a ese fracasado? Entonces, como dicen en Uruguay Brindamos Segura ¡Oh, maná! No, bomal Versación de fondos Y todo con desayuno incluido Les digo Estoy haciendo unos juguetitos No, 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 no Son súper, 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 súper De avanzada ¡Que lo muestren! ¡Que lo muestren! ¡Que lo muestren! Ok, ok, ok Podemos robar bancos ¡Bancos! La fechoría del momento Y efectivos de todos los colores Hola, yo les digo una cosa Y esto es en serio Nosotros, con paciencia Y humildad Ante todo Vamos a ser los dueños del mundo ¡Qué bueno! ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hola Hola Pásame con Livio Livio ¿Qué pasa? Es Soria Soria, decíle que estoy con mi amigo Milevich ¿Amigo? ¿Amigo me dijiste? En este momento no te puede atender Déjale un mensaje después de la señal ¡Pip! Más vale que me pasé con Livio Tengo algo importante que decirle ¿Qué pasa? Liberaron a Monterrey Livio ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué tenés la cara blanca como tu camisa? Se está quedando sin batería Soria, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Libre? ¿Monterrey libre? Hola Hola Se quedó sin batería ¿Ves? ¿Por qué te cuesta? Cargaron a la noche Está cargando ¿Eh? Ya está cargado Y ustedes también ¿Cómo estás? Estoy bien, ya está Ya estoy bien, ya pasó ¿Y eso? ¿Y si? ¿Qué se creen? Porque tengo piel de elefante ¿No me duele? Obviamente que me duelen los tiros Aproveché y me puse esto ¿Te preocupaste? No Ah, está bien Igual no se piensen que Siempre me van a usar de chaleco A mí los tiros no me gustan No me gustan las balas No mezcles Hay balas y balas Perdóname, no te quise Misión cumplida ¿Terminaron? ¿Podemos ir? Sí ¿Vamos? ¿A dónde? Sí, sí, sí Sabía que mis únicos Iban a resolver el asunto Es lo menos que podemos hacer Por vos, Alfredo Si era necesario Hasta la vida Ah, eso jamás era necesario Sabía que podía contar con vos Alfredo Bueno, tenemos Tenemos que volver a la central Hay muchas cosas que hacer Sí, sí No podemos perder el tiempo Así que decirle a los muchachos Que vayan para allá No, a la central no Están todos esperándote Pero en otro lado Vamos Sonriendo, ¿eh? Acordate que hay que vender humo Ay, no, porque es que estúpido Diego Vos sí que sabés organizar una fiesta, ¿eh? Es apenas un cóctel Además, te confieso algo Me siento un poco sofocado Porque este no era el lugar Que yo quería hacerlo Me dio una caja de zapatos Así como te digo esto Te digo lo otro La bebida es toda de primera Ramerita, ¿no? El regreso de Monterrey Claro que sí Brindemos entonces Antes de que llegue Monterrey Bueno, ¿tenés miedo Que se acabe? Antes se va a acabar El petróleo en el mundo ¿Francés? Inglés Una cava inglesa Le sacó el trono A los franceses Hace muy poquito Bueno, entonces Si hay tanto champán Podemos empezar a A brindar ahora ¿Brindamos? Perdón, perdón, perdón Perdón Este... ¿Me dejas que quiero Hablar un segundo con él? Eh ¿Te puedo hacer una pregunta? Y no me queda otra, Ale Sí, no, la pregunta sería ¿Cuánto gastaste en esta fiestita? En bebida hay 12 mil dólares 12 mil dólares Si no te da un poco de culpa ¿A dónde querés llegar, Cheberri? No, 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 no muy lejos Es más Si vos bajás acá a la calle Viste que hay chicos que Juntan cartón Y no lo hacen de hobby, ¿eh? No se divierten haciendo esas cosas Primero que yo reciclo Y después te queda Muy mal hacerte el Robin Hood Te falta mucha más cabeza Sí, no, obvio Obvio, obvio Igual Prefiero no tener cabeza A tenerla quemada Cuando la tenés vos, ¿eh? Más te voy a dar un número de teléfono A una psiquiatra Sí, vos mal ¿El celu? ¿Por qué el celu? No quiero, te lo dije dos veces Hay una cosa ¿Me mostraste eso? Lo de la bala, la marca, tenés Lo que pasa, está muy, muy Es como Las balas me pican Y son como caricias Sí, no me duele Completamente incómoda Aún estás dando, ¿eh? Te vas a dar bueno Bueno, estoy mal Tengo un día muy para abajo Yo también Y bueno, yo también ¿Y por qué me dejas sola, entonces? No, debe ser la energía de acá Sí, energía Bastante fea No, estaba en el cuarto No sé, te dan todo apretado Muy ceñida la ropa Sí, igual te queda bien el amarillo A vos te queda bien los lunares, ¿ves? Sí Llegó el jefe Bienvenido, Monterrey Dale Hola No, me di cuenta Que es como un papá para mí ¿Quieres sushi? No, yo comiendo entonces Gracias por todo Estoy muy feliz que esté en libertad Gracias Muchas gracias Bueno, sinceramente Han demostrado ser un equipo Una fuerza de trabajo Impecable Muy bien Pudieron unirse Llevar a cabo una misión Que terminó finalmente con mi libertad Estoy muy orgulloso de todos ustedes De cada uno de ustedes Los felicito Han hecho honor A lo que realmente son Únicos ¡Bien! ¡Bien! ¿Me puedo soltar? No. Está bien. O sea que, aparte de invasora de mentes, no te funcionan bien los oíditos. ¿Por qué me tratás así? ¿No entiendes? No me gusta que te metas en mi cabeza, eso me pasa. Ay, a ver. Los ocupas no me gustan. Yo no entiendo cómo funciona esto, ¿entendés? No es que yo tengo visiones porque quiero, me vienen. Perfecto, no me interesa cómo funciona. Es como gruesa la piel. ¿No se pasa la viste de cerca? La piel, digo, toda esa terrible, que es como, no sé, como una cosa muy distinta. Me voy yo, me tengo que ir. ¿Por qué te vas? ¿Se queda un montón de sushi y champán? Bueno, no quiero porque tengo esto que se me subió mucho de todo lo que pasa. Bueno, tomá un vaso más de agua. No, 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 no puedo. Tengo que ir a cansar el animal. Tengo que salir. Bueno, te dejo. Tengo que irme igual. ¿Ya te vas? Pero no son las doce todavía. No creo que la carroza se convierta en calabaza. No me causa, gracias. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se te dice algo? No, nada. No me hiciste nada. ¿Y por qué la mala onda? No es mala onda, es el reglamento. ¿Es el reglamento? Sí, ¿no lo dijiste? De arriba a abajo, cada punto y coma. Y no hay ningún inciso que diga que hay que tener semejante malondón con el compañero. Bueno, pero hay un inciso que dice... Inciso. 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 Que dice que no se puede tener relaciones con gente de miembros de todo lo que es la brigada. Igual el reglamento a quién le importa, lo haces un rollito así y lo podés meter en donde quieras. Mi abeo quiero que sepas, es que yo volví... Porque yo... No sé, no, no, a ver... O sea, ¿por qué...? ¿Por qué...? No, no, no... Eso es lo que generas en mí, ¿ves? Me atolondrás, me atolondrás. No, no, no sé por qué hablo, no entiendo. ¿Me atolondrás? No, no te creo. Yo te puedo ayudar, Axel. No me interesa que me ayudes. No me ayudes. ¿Sabés por qué volviste? Porque son más sensibles de lo que imaginas. Ese personaje de duro te queda tan mal, no lo puedo creer. Sí, total, total. Tenés toda la razón del mundo. Estás equivocada, me estás leyendo muy mal. Volviste porque esto te importa más que a nadie. Claro. Sí. Y no te estoy leyendo, te estoy conociendo. Perfecto. Mirá, te importa... Te importa Monterrey. Te importa Soraya. Sí. Te importa... Hasta Diego te importa. El champán me importa. Eso es lo que me importa. En este momento lo único que me interesa es el champán. ¿Por eso salvás vidas? No, yo salvo vidas porque me pagan para salvar vidas. Y mañana viene del circo. Me pagan más, me transformo en el hombre bala, en la mujer peluda. Me pagan para salvar vidas. Es lo que hago, nada más. No, no convences a nadie. Bueno, perfecto. Se acabó. ¿Qué? El champán se acabó. No, 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 no. Voy yo. No, lo estoy diciendo por vos y Rosario. No entiendo de qué me hablas. Qué raro que no entiendas con toda esa cabezota inteligente que tenés. Ah, ah, pensé que me estabas haciendo un chiste o una cargada y a mí eso... No, no, no. La verdad que me afecta. Y tú que lo sepan, no me digas nunca porque de chiquito a mí me ha molestado. Y no pasa nada con Rosario. Si vos querés regreso, estaba acá en tu casa durmiendo. Nada pasó. ¿Cómo durmiendo? Durmiendo, fusilado, desmayado. Bueno, entiendo esta escena de celos de tu parte, justo vos... ¿Qué? Una escena de celos es punto uno que yo no te hago ninguna escena de celos porque no tengo celos de ninguna persona, ni de vos, ni de nadie, de ningunas personas. Bien. Y punto dos, justo yo, justo vos, justo vos, justo vos, me decís a mí justo yo, justo vos, que soy justo yo. No, 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 justo vos, justo vos. Justo yo. No, no juzgo a nadie. Me despilo el pecho cada 15 días, así que podés blanquear conmigo. No entiendo de qué hablas. Me sacás temas, no entiendo de qué estás hablando. ¿Me estás saliendo con alguien del equipo? ¿Qué me estás saliendo yo con alguien del equipo? ¿Qué estás tomando vos? Champán. Champán, pero jamás me emborracho, tenedlo en cuenta. Bueno, parece que estuvieses chupando droga las pavadas que estás diciendo. Y además si yo saliera con alguien, no entiendo por qué te lo tengo que decir a vos y a vos, ¿qué te cambia además? ¿Qué te cambia las cosas? ¿Qué me va a cambiar? A mí no me cambia nada, no digo que me esté cambiando a mí, yo digo que cambia al equipo. Y si cambia al equipo, a mí me cambia. ¿Entendés? La diferencia, no me cambia, si me cambia, si cambia al equipo. Bueno, está bien, lo mismo que digo yo. Entonces estamos de acuerdo, a mí la mano. Estamos de acuerdo. ¿Por qué eso? ¿Por qué me apretas tan fuerte? ¿Por qué sos bruta? No soy bruta, no me digas bruta. A mí también me ofendemos. No, bueno, bruta es la chiquita, que no me gusta que me digan que está. Si a vos no te gusta que te digan... No, no quiero. Bueno, bien. Bueno, sí. Sí, dame un piquito. ¿Qué? Da, un... Que dame un poquito de champán. Un poquito de champán. ¿Qué? Que dame un poquito de champán, sí quiero. Uh, mira que... ¿Querés? Mira, Soraya te quiere decir unas palabritas. ¿Qué palabritas? Y no lo sé, porque no soy Soraya. ¿Te tengo? Sí. ¡Ay! No sabía que estabas acá. No sabías que estaba acá. No, no. Claro. ¿Te ibas a tomar las dos copas? Sí, es verdad, ¿no? No, lo que pasa es que dije cuántas veces uno festeja, vamos a tirar la casa por la ventana, me tomo todo y nada, más que nada para no estar yendo y viniendo, me traje dos, pero si querés te doy una. Sí, sí. ¿Sabés qué? Ay, cómo te afloja esto. No, que el celular, viste, que tiraste, debería descontártelo del sueldo. Pero bueno, voy a hacer la vista gorda. ¿Sí? Sí. Genial. Bueno. Y, ah, tengo esto, que tengo unos vouchers de un restaurante de comida así muy, muy rica que no sé por qué, pero percibo que te puede gustar. No, me haces muy feliz. ¿Me querés que te diga algo? Sí. Sos mi favorita. De verdad, sos, después de mí, la mejor. Acá, entre este grupo de únicos, de gente genial, sos la mejor, después de mí. Vos entendés cuando alguien te dice no quiero sushi, no quiero sushi. ¿Entendés eso? Anda. María, ¿todo bien? Todo bien. Estoy muy contenta, muy contenta de que salió todo bien y de que usted está acá. ¿Usted cómo está? Bien. Contento, orgulloso, de tener gente como ustedes, gente tan valiosa, gente tan linda, gente como vos. Así los quería agarrar, María Soledad Marini. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Perdón, ¿eh? Es un conocido. ¿Cómo te tira la whiskería, eh? Siempre te tenía que ir a sacar porque te agarraba del caño, pero ahora, mantenida por un cafillo. Nada, que veré. Pero qué dices de hombre, pero qué, ¿de qué habla? ¿De qué hablo? Ahora vas a ver, por fortuna te habla. Toma. Ah, bueno. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Nada. Le presento a Kida Alameda. Yo lo conozco, jefe. Jefe, yo sé quién es este tipo. Deme tiempo. Yo sé quién es este tipo. Este tipo... No sabía que tenés un gemelo. Repete, ¿y qué dijiste? ¿Miedo? ¿Que tenés miedo? ¿Que te entiendo? ¿Qué dijiste? ¿Que tenés miedo? ¿Que te entiendo? No, pará. ¿Qué dijiste? ¿Que tenés miedo? ¿Que te entiendo? No nos entendemos, ¿no? No quiero que vos pelees. No querés que yo pelee. No quiero que vos pelees. ¡No entiendo! ¿No querés que yo pelees? No quiero que vos pelees. ¿Puedes pelear? Le garantizamos la vuelta a Miami con vida. Y no, sobre todo, de madera. Pero es que a la vera, mi niño. No necesita que nadie lo defienda. No necesita que nadie... Mira lo que es este cuerpo. Mira lo que es este cuerpo. ¿Tú qué dices? Cáñate. ¿Qué es eso? Ahí va, agua. Es agua. Gánatela, gánatela. Agua, agua. Agua, agua. Acá yo aguanté. Acá yo aguanté. No, 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 no. Aguanta, aguarda todo. Aguanta, aguarda todo. Dale, dale. Aguanta, aguarda todo. Subí, subí, subí. No podés, dale. Dale, que no se quede. El día de la vera se queda aquí, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Se va a quedar aquí? Aquí. Pero con la regla de huir. ¿De el de quién? De huir. Ah. A ver acá, a ver. Abra cadabra. Abra cadabra. ¿Estás bien? Me pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte. ¡No! ¡Ey! Me salvaste la vida. 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 No me toques, no me toques. Venga, ya te he contado todo, mi niño. No, 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 no. Me estás poniendo nervioso. Hace un rato que te estoy explicando. Es que ahora te viene el bofe, mi niño. No, vos te vas a... No quieres la cachima, sáquate esto, sáquate. Ay, me sudé toda. Uh, la auréola.